geográfica del Distrito Municipal Tineo, construidas y en proceso bajo la administración de nuestro actual director distrital, Angolito Várez, la dirección de prensa y publicidad de esta junta distrital, dirigida por Angolizoto, brevemente presentará la más reciente entrega, la obra del Centro Comunitario de Los Sánchez, brevemente un video ilustrativo del desarrollo de este acto tan importante trascendental, se estará pasando un video de las obras realizadas desde el 24 de abril del año pasado hasta la fecha actual, ustedes tienen audio de este importante video para conocer la opinión de diferentes comunitarios acerca de esta trascendental obra. Adelante, Angolizoto. Agolizoto. 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 el error técnico que tenemos todo equipo electrónico a veces son como los vehículos y muchos machistas dicen son como las mujeres que se levantan con todo el tío como un formatero así inesperado no sé qué es lo que le pasa a este vehículo porque es prendido y ahora no es prendido y no hay fondo así son las votadoras está todo perfecto y de repente no lo damos a hoy o no me quiere leer así pasó lo que era ya tenemos a hoy que esté presente en esta comunidad y lo posible y lo que va a estar con nosotros deseo que el cliente es de dar la vida para él y mejor salud vaya para los periódicos nuestras más delusivas felicitaciones es un cliente de dar la vida para tener un cierto que es un esfuerzo que es importante no es claro menos nosotros siempre estamos en la expectativa y en la esperanza de esta solución pero nunca tenía una chamamita de contar con él todavía el primero que es lo que es que es explicar y yo dije no voy a hacer nada no voy a dejar no voy a hacer nada porque siempre viene a competir en este caso pero hoy el trabajo de Dios va a dejar en el mundo que tenemos un cíntico honesto honrado en su trabajo de verdad no nos vamos con su gestión porque están detallados los indicados con las informaciones que están trabajando con la transparencia y eso no tiene la ilusión de su función saber que el nuevo que cruzó que está en el nuevo su sitio con su peso que nos vamos a dar es también asimilizado en manos del cíntico con muchas en esta parte queremos hacer entrega formal en un pequeño acento es mucho como ustedes en ese amorismo es muy poco que podemos dar pero reciban como una prueba de amor de vitalidad a sus personas que tanto nosotros queremos y amigable con su algo con su amor este es un centro que para nosotros no tienen porque es un cien y con su barato y a muchos de los que no quiero decir algo es decir que ahorita vaya a la levantamiento que siempre es un regreso yo fui un día un día de levantamiento que me no fue llegar donde ya tenía como cincuenta mil para esperar un regreso de mil y llegó una señora y cuando y cuando lo vendía y cuando lo vendía y cuando andomito vino el padre el padre vino y echaba la venta mañana y el se me animó en esta día y me recibió con un cuerpo para que cierre el muro si no piensa si no lo cíntico se puede decir que yo retorno pero lo que es que están haciendo es que está acá es un honesto que crece todo hombre todo hombre todo cariño luchando por mi padre él él tiene paz todo el corazón el ha escuchado ustedes señores y señores testimonios comunitarios acerca de esta importante obra del ser comunitario de los Sánchez construido en esta gestión que encabezamos el video es el momento de escuchar las palabras de bienvenidas palabras de continuación precisamente a cargo de nuestro anfitrión gracias sonido gracias antorizoto nos referimos señoras y señores amos y caballeros a autoridades presentes en este acto de bendición de cuentas hoy aniversario de veinticuatro de abril la agenda heroica y patriótica de mil novecientos sesenta y cinco a José Emilio Paez Minaya tiene las palabras de bienvenida y las palabras motivadoras e introductoras de este importante acto un aplauso para José Emilio Paez Minaya muy buenos días para todos grandísimos a la mesa principal no voy a mencionar uno por uno porque quisiera mencionarlo a todos porque todos son invitados a las instituciones y organizaciones que nos visitan juntas de vecinos asociación pro desarrollo a nuestra comandante de la policía a ustedes los comunicadores a los empleados de tentamento a todos a todos gracias por venir sean mis venidos a esta que es su casa la casa del pueblo en el día de hoy como es obligación de nosotros nosotros las autoridades darle información al pueblo de como hemos venido manejando el dinero que recibimos el dinero de ustedes mismos que tenemos que distribuirlo con equidad con transparencia para que cada uno de nuestros ministros se de cuenta de como hemos venido trabajando en nuestra campaña prometimos que íbamos a trabajar para la redundancia con transparencia con honestidad y con equidad y así hemos ido cumpliendo cumpliendo con cada una de las comunidades que componen el Distrito Municipal de Tireo que son 63 comunidades y en cada una de ellas hemos ido realizando una obra como son los puentes colgantes que son los principales la principal preocupación que hemos tenido nosotros porque cuando llueve esa comunidad no tiene comunicación y gracias a Dios hoy son pocas las que quedan ya para completar y si Dios quiere antes de cumplir nuestro pedido vamos a realizar todos estos otros hoy como les decía ahorita venimos a informar cómo hemos venido trabajando esa parte estará a cargo de nuestra querida vice síndica Marcia Batista más adelante de la vida pero si quiero decirles que nosotros como prometimos hemos cumplido a partir de hoy todo aquel que quiera venir a este atentamiento y pedir una información de cada una de las obras que hemos hecho la tendrá porque es fácil no es tan difícil para venir aquí pedir por ejemplo esa obra que estábamos presentando de los años no se va a buscar un papelero no es que tal día no cada obra por poco que tenga eh destinado tiene un expediente una obra de 10 pesos tiene un expediente una obra de 2 millones de 3 o de 1 tiene un expediente la persona que quiera y venir aquí a la gente y decir déjeme ver que se llevó ese por poner un ejemplo ese centro de los rastros inmediatamente no tesorería tesorería tiene un expediente y la asistente tiene otro expediente mirenlo ahí usted y si no es así entonces usted reclama porque nosotros en todas las obras que hemos realizado hemos involucrado la nota de vecinos aparte de lo que es presupuesto participativo que mucha gente cree muchas personas creen que el presupuesto participativo es que viene aparte también ah que viene el presupuesto aparte para un presupuesto participativo no no es así dentro de lo que eso sí que nosotros recibimos y de lo que nosotros también generamos como eso también eso da todo depositado a cada una de las cuentas de los ayuntamientos llámese inversión llámese personal llámese servicio y llámese general y salud inversión el 40% personal servicio el 31% personal el 25% salud género y educación el 4% o sea que ahí nosotros estamos al 100% pero en cuanto a lo que hay inversión del 40% de inversión se puede destinar el 40% para presupuesto participativo o sea que si nosotros recibimos 10 millones de pesos para ponerlo más fácil más redondeado el 40% de esto va para lo que es el presupuesto participativo que son 4 millones de pesos entonces si dividimos 4 millones de pesos en 62 comunidades ustedes verán que es lo que le toca a los presupuestos participativos por eso les decía que aparte del presupuesto participativo que se le tocan 70 60 75 mil pesos hay obras que se han llevado un millón y dos millones de pesos entonces no podemos decir que es con el presupuesto participativo no nosotros lo que hacemos es invertimos lo que es presupuesto participativo y también completamos la obra con el presupuesto que queda en el ayuntamiento porque antes de aquí iban a la comunidad y llevaban las tablas 5 fondos de cimento un quita de varias mil en ese presupuesto participativo no eso no es así por ejemplo la obra hay dos obras que no sé si se van a mencionar aquí porque no acaban ya dentro de lo que hay en el año que están terminados ya el puente ya prácticamente lo está pintado y está terminado el puente el encementado del play de la aquí de Tireo está terminado eso no está dentro de este presupuesto o dentro de esta información de lo que ya eso pertenecía al año eso pertenece ahora al año 2022 y nosotros hemos involucrado las que son las organizaciones las juntas de vecinos para que les den seguimiento a la obra que nosotros estamos haciendo ¿por qué les digo esto? el puente de la de arroyectora que ya está terminado no puede involucrarse aquí porque no no cabía eso todavía no se ha pagado en las empresas que cogimos los materiales ¿por qué? no se ha terminado cuando se pinte la junta de vecinos del barrio las flores o las rosas del barrio de las rosas de la junta de vecinos me trae ese esa esa copia de factura de lo que ellos han recibido allá de lo que se le ha invertido en el pueblo si la junta de vecinos no me trae eso nosotros no hacemos pagos porque ellos son los que están recibiendo la copia de la factura de lo que le están entregando nosotros no recibimos materiales ni llevamos materiales ellos me hubieran y le hacemos la orden miren ese puede se lleva esto esto y esto ustedes que le van a dar seguimiento para que eso le llegue si le llegan 10 fundas de cemento yo no puedo poner ni factura de que le mande de eso porque ellos recibieron 10 entonces ahí era que entraba la duda que había incluso había una obra que la recordaba que la había hecho yo en el 2006 y hay que decir la verdad nosotros estamos trabajando con transparencia y vinimos aquí a cumplir con nuestro compromiso y recuerda recuerda que es dicho que el que me critica a mí o el que pone una denuncia por la prensa es porque no ha venido la gente también ahora después que venga aquí y no se cumpla lo que tengamos que cumplir con nuestro compromiso entonces tiene derecho la verdad todos tienen derecho pero es un decir mismo es un decir mismo porque si hay una guerra por ahí a veces me ponen miren este puente está de arreglar sí claro porque estaban toditos muchos hemos hecho puente completo y otros lo han ido reparando pero no recibimos dinero para hacer todo un mes es mensual y tenemos todo presupuestado aquí antes de entrar el mes de enero está todo presupuestado todo todo se va a hacer esto se va a hacer esto y quiero que entiendan una cosa hay muchas obras o muchas que hemos podido ahorrarnos un dinerito porque hemos conseguido un permiso con el ambiente donde haya por ejemplo arena vamos a buscar colombiares de arena yo pago 200 pesos creo 300 al chofer 100 pesos de combustible y 300 pesos de aerosilena eso gastamos nosotros en galera y eso es lo que se reporta en esa obra y se encuentra que un metro de arena está entre los 2700 y 2900 pesos si nos organizamos los 2000 y algo son buenos ¿para qué? para cumplir con más compromisos que no está presupuestado entonces cuando hacemos ese ahorro hay algo que se presenta lo sometemos a la sala capitular mire tenemos que denereito y nos siguen en esta obra vamos a hacerlo no es como mucha gente piensa que si hay un problema por allí ya una vez tiene que resolver con qué que se resuelve es con dinero si no lo tengo no lo pueden resolver pero hasta ahora gracias a Dios es muy bien y recuerda recuerda hay un premio hay un premio ese premio está vigente 500 mil pesos 500 mil pesos aunque descubra que este síndico que está aquí ha usado 10 pesos para ver del fondo del departamento gánese que son buenos 500 mil pesos muchas gracias de introducción de bienvenida y de motivación a cargo de José Emilio Valls Minaya cariñosamente como le decimos todos a Tonito para ilustrar evidenciar que se trabaja con absoluta transparencia en esta gestión distrital vamos a conocer de la voz y con la intelectualidad que le caracteriza la licenciada Marcia Batista Mina subdirectora de esta junta distrital todo el proyecto de ejecución presupuestaria desde el 1º de agosto del año 2021 hasta el 31 de marzo de este año 2022 para la lectura de la ejecución presupuestaria de la fecha mencionada con nosotros señoras y señores nos enorgullece recibir en este podio a Marcia Batista Mina Buen día en primer orden darle las gracias a Dios todopoderoso por darme la oportunidad de estar aquí y por la dicha de ser parte de la historia de mi comunidad honorable José Emilio Baez Ndaya nuestro gracioso síndico consejo de regidores Adriano de Jesús presidente actual María Paez vicepresidenta Carmen Alberto Antonio de la Rosa Ramón Emilio García Bocales distinguidos miembros de los cuerpos del orden y a todos ustedes sean bienvenidos es para mí un verdadero honor poder ser parte de la historia de nuestro distrito y tener la oportunidad de ser quien enarbole la bandera de la futuitud honestidad y justicia que han sido los principios que han regido nuestra gestión desde el primer día nos ha tocado la difícil tarea de volver a enseñar que nuestro distrito está compuesto por muchas comunidades y parámetros las cuales dependen todas de nuestro ayuntamiento y que a ellos lo debemos como funcionarios electos nuevamente asistimos a esta reunión conjunto de nuestra comunidad y las autoridades electas con el objetivo de dar cumplimiento al establecido la comunidad y las autoridades de la comunidad y las autoridades